Bueno, para contarles que la ciudad de Trujillo celebra el primer mes del ingreso de su aplicación para delivery de comida online, HelloFood, con sus dos tiendas anclas como Don Belisario y Papa Jones y más de 50 restaurantes locales, lo que ha generado muchas expectativas positivas para el desarrollo del mercado de aplicaciones móviles en esta ciudad. La celebración se llevó a cabo el último sábado en el Centro Comercial Real Plaza, donde se realizaron concursos con muchos premios a las personas que descarguen la aplicación. Asimismo, el fin de fiesta fue en una conocida discoteca de la ciudad, donde también hubo premios y vales de consumo para el público. Ahora vamos a una pausa y volvemos aquí en el programa.